Muchas gracias compañeros del control principal de Hable Como Habla Televisión Digital el monitoreo de precios de la canasta básica familiar en el sector más popular de la capital de la república el sector del mayoreo del zonal Belén. Don Rafael Sánchez, ¿cómo estamos para esta semana? fin de semana muy ajetreado, fin de mes, iniciamos el cuarto mes prácticamente el mes de la semana santa ¿Cómo están los precios aquí en el mayoreo? Desde luego, gracias siempre por la cobertura que los da HCH Nelson, quiero decirle que no hay ninguna alza de precios aquí en el mercado zonal Belén se mantienen siempre los productos como es la carne, 63 lempiras la libra de carne de res 52 lempiras la carne de cerdo, el pollo 24 lempiras la libra, el cartón de huevo 70 lempiras las verduras se mantienen, la papa, 9 lempiras la libra de papa, la zanahoria 7 lempiras el tomate se mantiene en 8 lempiras y la libra de cebolla 10 lempiras la libra el chile entre 1 y 2 lempiras, el limón que estaba un poco caro la semana pasada ya bajó entre 1 y 2 lempiras la unidad, quiero decirle también que los frijoles se mantienen en 55 lempiras y 60 lempiras la medida, el arroz 9 y 10 lempiras el precocido la libra de azúcar 9 lempiras, la manteca 12 lempiras y estamos muy contentos nosotros porque contamos con una seguridad aquí dentro del mercado zonal Belén que pueden venir a comprar todas las personas que vienen siempre a comprar al mercado zonal Belén de diferentes partes del país y diciéndoles de antemano que toda la semana santa vamos a trabajar, solo el viernes santo está cerrado pero vamos a tener abierto el jueves y volvemos a retomar nuestra, a abrir al público en general el sábado también de gloria, nosotros no lo podemos parar, nosotros no salimos de vacaciones somos los que sustentamos la economía del país como comerciantes y desde luego nosotros estamos para servirle a todos los que van a quedar haciendo turismo interno aquí dentro de la capital y vamos a tener abierto todos estos días y diciéndoles que contamos con la seguridad va a estar la policía municipal, la policía preventiva y también la policía militar y tenemos la seguridad privada que tenemos nosotros que pagamos nosotros los abudicatarios y dándoles las gracias al señor presidente por ese gran apoyo que los da porque es deber también del gobierno de prestarle seguridad a nuestro pueblo y aquí eso es lo que contamos aquí, quiero decirles que aquí vengan sin cuidado que aquí no va a haber ningún robo a ninguna persona dentro del mercado más de dos años que no tenemos eso aquí, aquí no hay una persona que ha sido asesinada dentro del mercado nosotros estamos muy contentos porque contamos con una seguridad como le digo gracias al señor presidente de la república por ese gran apoyo que los ha dado y estamos esperando de entre 50 a 60 mil personas esta semana vamos a estar nosotros toda la semana santa, ojalá que los vengan a cubrir yo sé que ustedes los van a venir a cubrir para monitorear las personas que están saliendo fuera de la capital y aquí hay 200 unidades de transporte donde están esperando ya, yo creo que ya tienen su chequeo en tránsito, ojalá que ya tránsito esté, si es posible que venga tránsito aquí adentro del Zonal Belén y que esté viendo las unidades que están saliendo para diferentes partes del país y por eso nosotros estamos muy contentos porque vamos a recibir la semana mayor de la mejor manera para atender a nuestros clientes aquí en el mercado Zonal Belén finalmente don Rafael, el producto de la temporada, el pescado hay suficiente pescado acá en el Zonal Belén y otro de los productos también para esta época es la rapadura de dulce que se utiliza mucho para hacer torrejas porque hay mucha gente que acostumbra también en Semana Santa a hacer ciruelas en miel, mangos en miel coyoles en miel y muchas cosas de la temporada bueno, los productos de la temporada claro que sí, tenemos pescado, hay bastante pescado en abundancia está 120 lempiras la libra de pescado, está el pescado fresco, el tilapia, está a 45 lempiras la libra también y lo que es la raspadura de dulce vale 20 lempiras la unidad de raspadura y tenemos la temporada de mangos, ciruelas, sandías, melón aquí pueden venir a encontrar lo que ya no encuentran en el Zonal Belén no lo buscan en ningún lado porque aquí ya no lo va a hallar y como le digo, buenos precios y esperando que vengan a comprar, pues estamos esperando a toda la población como le digo, ahorita hay un flujo de personas entre fin de semana diario 25 a 30 mil personas y para la semana esta ya a pesar de mañana en adelante esperamos más de 50 mil personas que vengan a visitar el mercado Zonal Belén porque no unas 60 mil personas muchísimas gracias don Rafael Sánchez, presidente de la asociación de vendedores de acá del Zonal Belén así es que están los productos fresquecitos de primera calidad con buen producto, con buen precio aquí en este mercado popular de la zona de Comayagüela pero que los de Cala Capital, los de Tegucigalpa también vienen a comprar a este sector con este informe retornamos al control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital con Buen Gracias.